En dos audiencias distintas que se realizan desde las 8 y 30 de la mañana de este miércoles, la Fiscalía de Atillo y la Penal Juvenil solicitaron medidas cautelares contra seis personas señaladas como responsables de cometer el homicidio del joven Gerardo Cruz, quien fue atacado a apuñaladas el pasado 7 de octubre del año 2015, hecho que terminó con su muerte el 19 de noviembre anterior. La Fiscalía pidió seis meses de prisión preventiva en contra de dos mujeres de apellido Fonseca Fernández y Valerín Fonseca, madre e hija vinculadas al caso, y quienes según el OIJ habrían ordenado la muerte del muchacho que mantuvo una relación amorosa con una de ellas. Parece que había una relación preexistente entre don Gerardo Cruz y una femenina de 41 años de edad de apellido Fonseca. Como consecuencia de la ruptura de la relación, pues se generaron fuerzas y pasiones que determinaron la toma de decisión que en última instancia concluyó con la contratación de sicarios y con el ataque a Gerardo Cruz en el Parque Kennedy en octubre del año 2015. Contra las cuatro personas restantes vinculadas al caso, la Fiscalía solicitó seis meses de prisión preventiva contra dos hombres de apellidos Chávez Cerdas y Arce Barrientos, y contra un hombre de apellidos Castillo Espinosa se solicitaron las medidas cautelares de no acercarse a testigos y víctimas, es decir, familiares del ahora fallecido. Firmar cada 15 días en la Fiscalía e impedimento de salida del país, esto porque su participación fue menor que la del resto de los imputados. La madre de Gerardo asegura no comprender cómo una mujer que decía querer a su hijo pasó del amor al odio. Todo lo que yo sospechaba, todo eso lo di yo al IJ para que ellos manejaran bien el caso de mi hijo, porque ellos tienen la capacidad para investigar ese caso. Paralelamente, la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil de San José pidió tres meses de detención provisional en contra de un joven a quien se le atribuye ser uno de los ejecutores de la agresión. Para la fecha de los hechos, el sospechoso era menor de edad, actualmente tiene 18 años, y por esa razón su caso fue separado de la causa principal para ser tramitado en penal juvenil. Ambas audiencias se encuentran en desarrollo y será en las próximas horas cuando se conozcan las medidas dictadas a los sospechosos. Gracias.